La institución educativa Braulio Mejía recibió el premio a la excelencia educativa Evoluciona 2019. El pasado 30 de octubre los maestros del departamento se dieron cita para los premios a la excelencia educativa Evoluciona, evento donde cada año se socializan experiencias significativas y se premian instituciones educativas, maestros y directivos docentes de las nueve subregiones. Para nuestra familia liceísta es motivo de orgullo contarles que en días pasados participamos de una convocatoria que realizó la gobernación de Antioquia y la fundación Evoluciona para premiar a las instituciones educativas que se distinguan por su capacidad de gestión, por la transversalidad de sus procesos, por la planificación y sistematización. Hoy queremos contarles que hemos sido galardonados como una de las mejores instituciones educativas de Antioquia, por nuestra sistematización en los procesos, por nuestra planificación, por el compromiso y la gestión escolar. Adicional a la distinción, a la institución educativa Braulio Mejía le fue entregado un incentivo económico de 21.808.000 pesos. Este es un trabajo de equipo, este es un trabajo que no se dice que es de una sola persona, es un trabajo en la que todos nos hemos vinculado, en la que desde la cabeza que es el señor rector Humberto Antonio Manrique, los coordinadores, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia venimos trabajando. Además es importante resaltar que se unen a estos procesos las sedes educativas rurales, contamos con el apoyo de docentes comprometidos, eficaces, docentes con calidad humana, con capacidad para responder a las diferentes necesidades y expectativas de nuestra comunidad educativa, y le apuntamos a eso, a ser cada día mejores, a transversalizar nuestros procesos, a pensar en los estudiantes de nuestra institución educativa, en sus familias y a dejar en alto los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sea esta la oportunidad para invitar a niños jóvenes a que se vinculen a nuestra institución, a que continuemos formando para la vida y a que hagan parte de esta gran familia liceísta. Hoy nos queda un gran reto y ese reto es continuar formando nuestras generaciones y dejar huella a través de la historia. Para la gobernación de Antioquia, brindar una educación de calidad y dignidad, abarcando todos los actores del proceso educativo, es como se transforma significativamente la realidad del departamento.